Hola mis hermosas, hoy vamos a hablar sobre se debe o no se debe de enjaguar el agua micelar. Yo creo que esta es la duda principal que tenemos todas con relación al tema de las aguas. Este es un producto que se ha vuelto indispensable cuando hablamos del cuidado y la limpieza de nuestra piel, ya que más del 62% de las mujeres lo utilizan, así que se ha vuelto un super aliado cuando hablamos de la limpieza. Para que tengamos una idea clara sobre el agua micelar, esta tiene en sus composiciones micelas que lo que hace es atraer toda la suciedad, la contaminación y el maquillaje de nuestro rostro. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta y presente a la hora de elegir ese agua micelar que va a ser parte de nuestra rutina es que tenemos las cosméticas y tenemos las dermatológicas. Las dermatológicas en los laboratorios hacen pruebas, estudios, investigación antes de sacarla al mercado. Y las cosméticas pues se ahorran todos estos pasos y por ende son mucho más económicas cuando evaluamos precio de ambas. Por eso es muy importante que siempre veamos las etiquetas de los productos que estamos comprando porque pueden tener los mismos componentes, los mismos ingredientes, sin embargo en lo que es la calidad del ingrediente y lo que es la cantidad del mismo, ahí va a venir la variación y por ende pues también vamos a ver la diferencia entre la calidad de esas micelas a la que vamos a utilizar para limpiar nuestro rostro. Así que ya con esto claro, no es lo mismo un agua micelar low cost que un agua micelar dermatológica. Y cuando hablamos de enjaguar el agua micelar, los profesionales del cuidado de la piel siempre recomiendan que si vas a utilizar un agua micelar low cost, esta sí se enjague sí o sí. Porque la calidad de las micelas pues puede traerte algún tipo de irritación. Entonces para evitar eso es bueno que sí enjagues la piel con este tipo de agua micelar. Ya las dermatológicas yo la incluiría por ejemplo si te vas a maquillar y normalmente siempre te limpias el rostro antes de maquillarte y ahí ha surgido esta duda por eso este video. Siempre me ven que antes de maquillarme me limpio el rostro con un agua micelar. Si lo podemos hacer, si lo vamos a hacer con el agua dermatológica pues estas, las micelas son mucho más suaves, la calidad de la misma entonces no va a provocar ningún tipo de irritación sobre nuestra piel. Así que espero de verdad que esto ya les haya aclarado un poco para la hora de elegir sus aguas micelares para que sepan que cuál sí deben de enjaguarla sí o sí y cuál bueno pues pueden dejarla sobre la piel sin ningún problema. Claro está que siempre existe un agua micelar para cada tipo de piel así que es bueno que elijas la que va contigo. Ya tienen agua micelar para piel grasa, pieles sensibles, piel mixta. Entonces es bueno que leas el empaque y puedas elegir esa agua que va acorde con tu tipo de piel. Y para finalizar un súper tips que ustedes deben de tomar en cuenta es que si el agua micelar ven que hace mucha, mucha espuma, esa sí o sí se debe de enjaguar. Eso normalmente pasa con las aguas que son cosméticas así que sí, esa sí, sí deben de enjaguarla, no se debe nunca de dejar esas micelas de jabón sobre la piel. Así que ya saben, estamos súper aclaradas con este tema. Yo espero mucho, mucho mis hermosas que les haya gustado y sobre todo pues que estemos mucho más claras a la hora de elegir nuestras aguas micelares que serán adecuadas para nuestro tipo de piel y sobre todo para nuestras necesidades. Porque es como les digo, si ustedes lo que necesitan un agua micelar para una doble limpieza pueden utilizar cualquiera pues que les guste y que se sientan identificadas porque vamos a enjaguarla sin ningún tipo de problema. Ahora sí, andamos buscando un agua micelar para limpieza antes del maquillaje pues ya saben que deben de elegir una que sea dermatológica. Así que mis hermosas, yo espero muchísimo que les haya gustado este tema. No olviden etiquetar a esa amiga, comparte este video con esa amiga que aún está medio dudosa con relación a las aguas micelares. Comparte con ella, no olviden dejarme aquí en los comentarios cuál es tu agua micelar favorita y por qué. Y también recuerden la bonita de me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y sígueme a arroba Jessica Clems. ¡Un mega video beso! Queden con Dios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!